Los nombres de origen hebreo gozan de extrema popularidad en el mundo entero y en español en particular son ampliamente utilizados ya sea por inspiración de los pasajes bíblicos o tradición familiar. Si aún no has encontrado nombre para tu nuevo bebé, te invito a repasar 80 nombres populares de origen hebreo en español. Aarón Proviene del hebreo Ahrón que probablemente deriva de la raíz Har que significa montaña por lo que se traduce como el de la montaña. Abel Se asocia con el vocablo hebreo Hebel que significa soplo. Adriel Proviene del hebreo Adriel que se interpreta como el rebaño de Dios. Ariel Procede de Ariel lo cual puede traducirse como el león de Dios. Abigail Este nombre bíblico proviene del hebreo Abigail y se compone de la raíz Ab, padre, y Gil, alegría, por lo que se traduce como la alegría del padre. Adalía Adalía Tiene su raíz en el vocablo Adá que significa belleza. Adina Proviene del hebreo y significa la delicada. Ana Deriva de Hanna que significa piadosa, benéfica o llena de gracia. Bartolomé Una teoría apunta su origen en el hebreo que significa hijo de Ptolomeo en referencia a la dinastía reinante en Egipto en el siglo II a.C. Benjamín Procede del nombre hebreo Benjamín, originalmente era Benonín, que significa hijo de mi dolor, pero su padre Jacob lo cambió por Benjamín, que significa hijo de la diestra. Belén Este nombre proviene de Bethlehem, que significa casa del pan, pero es un nombre toponímico referente a la ciudad de Belén en Palestina. Betzabé Proviene de la voz Batsheva, se cree que puede significar hija de la opulencia. Kaleb Procede de su contraparte hebrea Kaleb, que se traduce como fiel y audaz. Carmela Su origen se encuentra en el nombre propio Carmel, que significa jardín de Dios. Daniel Daniel Derivado del nombre Daniel, que procede de Dan, juez o ley, y él, que significa Dios, es decir, la justicia de Dios, o Dios es mi juez. David Este nombre hebreo proviene de David, que significa el que es amado. Dalila Deriva del antiguo hebreo Delilah, que significa la delicada. Débora Es un nombre hebreo que viene de Débora, que significa abeja, o trabajadora como la abeja. Dina Proviene del nombre Dinah, que quiere decir la justicia. Elías Tiene su origen en el hebreo Eliyahu, que significa Yahvé es mi Dios. Eliseo Eliseo Proviene del nombre hebreo Elisha, que significa Dios es mi salvación. Efraín Deriva del hebreo Efraín, y se traduce como el fructífero. Emanuel Es la versión castellana del hebreo Immanuel, que significa Dios con nosotros. Ezequiel Proviene de la palabra Yeshezkel, que se traduce como Dios es mi fortaleza. Edna El nombre Edna El nombre Edna comparte su origen con la palabra Edén, el mítico jardín, y significa deleite o delicia. Elisa Su origen está en el hebreo antiguo Elishabah, que se traduce como el juramento de Dios. Ester Ester Se cree que este nombre hebreo significa la estrella. Eva Del hebreo Javá, y significa la que da la vida. Evelia Procede del vocablo Evel, que significa portadora de vida. Gabriel Gabriel Este nombre bíblico tiene su origen en Gabriel, que se interpreta como Dios es mi fuerza. Gerson Se origina en el nombre Gerson, y significa el forastero. Isaac Proviene del hebreo Yitzhak, que significa él se alegrará. Isaías Deriva del nombre Isaíahu, que se puede interpretar como Dios es ayuda. Ismael Se cree que procede del hebreo Yishmael, el cual tiene la raíz en el verbo Shaman, que significa oír, por lo que se traduce como Dios escuchará. Israel Se originó del nombre hebreo Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Isabel Isabel Muchas fuentes apuntan a este nombre como un derivado de Elizabeth, cuyo origen, Elisheba, significa el juramento de Dios. Jaime Proviene de Jacme, y este de Jacob, que significa el protegido de Dios. Jairo Este nombre deriva de su versión hebrea, Yair, que traduce el que brilla. Jeremías Se origina del nombre Yirmiyau, que significa Dios ha inspirado. Joel Proviene del hebreo Yoel, que significa él es Dios. José Este nombre llegó al español a través del griego, y este del hebreo Yosef, que significa él añadirá. Juan El nombre Juan tiene su origen en el griego Ioannes, que a su vez procede del hebreo Yohanan, que significa el favorecido por Dios. Jimena Jimena Deriva de Simeón, que se puede traducir como el que ha escuchado a Dios. Joaquina Este nombre procede del hebreo Yehoaquín, que significa Dios construirá. Judit Judit Proviene de Yudit, que en hebreo significa judía, pero también podría significar la alabada. Lázaro Es una derivación del nombre hebreo Elhasa, que significa Dios es mi ayuda. Leví Es un nombre hebreo que proviene de Leví, que significa el que une a los suyos. Lía Lía Proviene del hebreo Lea, que significa la que trabaja. Mateo El origen de este nombre está en el hebreo Matitiao, que se interpreta como don de Dios. Miguel Este nombre popular deriva de Mikael, que traduce quien como Dios. Magdalena Tiene su origen en Migdal, que significa torre, deriva de la forma Migdael, la torre de Dios. Marta Se origina del hebreo Martá, que traduce la señora. Miriam Procede del hebreo Miriam, que también se considera la raíz del nombre María. Algunos lingüistas lo traducen como la excelsa o la eminente. Antes de continuar no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Nataniel Nataniel Proviene de la voz hebrea Netanel, que traduce dado por Dios. Noé Deriva del término hebreo Noa, que significa descanso, paz o el que da consuelo. Noemi Noemi Procede del hebreo Naomi, que se traduce como amabilidad o gentileza. Nazaret Este nombre toponímico hace alusión a la ciudad de Nazaret en hebreo Natsrat. Josías Tiene su origen en el nombre hebreo Josea, y significa la salvación de Dios. Otoniel Deriva del vocablo Otniel, que quiere decir Dios es mi fuerza. Rafael Rafael Proviene del nombre Rafael, que traduce Dios ha sanado. Romelio Este nombre de origen hebreo significa el amado de Dios. Rubén Proviene del hebreo Reuben, que significa mirad un hijo. Raquel Su origen se encuentra en la palabra hebrea Rahel, que significa la oveja. Rebeca Procede del nombre Rivkah, que se puede traducir como cautivadora. Rut Este nombre deriva del vocablo Reut, que significa amiga o aliada. Samuel Samuel Su origen está en el nombre Semuel, que quiere decir escuchado por Dios. Santiago Procede del nombre Yaacob, al cual se le agregó San, pasando de San Yaacob a Santiago. Simón Procede del mismo nombre hebreo Simón, y significa el que ha escuchado a Dios. Saúl Se origina del nombre Saúl, que quiere decir el solicitado a Dios. Serafín Según su procedencia hebrea Serafín, significa el que quema. Salomé Procede del nombre Shalom, el cual proviene del vocablo Shalom, que significa paz y salud. Sara Sara Deriva del hebreo Saraj, que significa la princesa. Sharon Proviene de Sarón, que significa literalmente la llanura. Susana Se origina del nombre Shoshana, y significa lirio blanco. Tobías Tobías Proviene del hebreo Tobiao, y quiere decir Dios es bueno. Tamara Este nombre deriva del hebreo Tamar, que significa la palmera. Yael Su nombre está en el vocablo Yael, que significa cabra montesa. Zebedeo Zebedeo Proviene de Zebadia, y se interpreta como regalo de Dios. Zacarías Deriva de la voz Zacariah, que significa Dios recuerda. Soel Se origina del hebreo, y significa hijo de Babel. Y esto es todo por hoy, si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. Hasta pronto.